Buenas noches, señoras y señores. En el Salón de Embajadores del Palacio Nacional, el señor Presidente Constitucional de la República Dominicana, licenciado Danilo Medina, en su condición de Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura y los miembros que le acompañan, ya están en el Salón de Embajadores para el acto protocolar de juramentación de los nuevos jueces miembros del Tribunal Constitucional. Este 11 de diciembre del año 2018, nos reúne a todos, señores invitados, miembros de la prensa nacional, reunidas en este Salón de Embajadores de la Casa de Gobierno. Este acto de juramentación de los nuevos jueces del Tribunal Constitucional es transmitido a toda la República Dominicana a través de la televisión abierta, los servicios de cable de todo el país y para todo el mundo a través de la web en vivo en el portal Presidencia República Dominicana. Presento a todos, a continuación, al excelentísimo señor Presidente Constitucional de la República Dominicana y Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, licenciado Danilo Medina. Excelentísimo señor Presidente Magistrado de la Suprema Corte de Justicia, doctor Mariano Germán Mejía. Excelentísimo señor Presidente del Senado de la República, doctor Reinaldo Pared Pérez. Excelentísimo señor Presidente de la Cámara de Diputados, licenciado Radamés Camacho Cuevas. Honorable Procurador General de la República, doctor Jean Alain Rodríguez. Honorable Magistrado de la Suprema Corte de Justicia y Secretario del Consejo Nacional de la Magistratura, doctor Frank Euclides Soto. Honorable Senador de la República, licenciado José Ignacio Paliza. Honorable Diputada de la República, licenciada Josefa Castillo. Acompaña a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, el honorable señor Presidente del Tribunal Constitucional, doctor Milton Ray Guevara, así como el honorable doctor Flavio Darío Espinal, consultor jurídico del Poder Ejecutivo y asesor técnico del Consejo Nacional de la Magistratura. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana fue creado por la Constitución de fecha 26 de enero de 2010. Su misión es garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. El Tribunal Constitucional fue concebido por la Constitución como el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Concluidas las etapas de llamado a presentación y recepción de candidaturas, preselección de los aspirantes, las vistas públicas y deliberación, hoy martes 11 de diciembre, el excelentísimo señor Presidente Danilo Medina y Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, acompañado de los demás miembros, curamentan a los seleccionados al Tribunal Constitucional. Presento a ustedes, a los nuevos jueces del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Magistrado Rafael Díaz Filpo, quien se juramenta como primer sustituto del Presidente del Tribunal Constitucional. Licenciado José Alejandro Ayuso, juez del Tribunal Constitucional. Magistrada Alba Luisa Bair Marcos, jueza del Tribunal Constitucional. Magistrado Domingo Antonio Gil, juez del Tribunal Constitucional. Licenciado Miguel Valera, juez del Tribunal Constitucional. A seguidas, el señor Presidente y los demás miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, toman juramento a los nuevos jueces integrantes del Tribunal Constitucional. Por favor, levanten su mano derecha. Juran ustedes ante Dios por la patria y por su honor respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes de la República y ceñirse y respetar también la ley y los reglamentos que normalizan las funciones del cargo que ponemos en sus manos. Si así lo hacen, que Dios y el pueblo os premien por ello. Si no lo hacen, que la patria lo demande. Felicidades a todos y muchos éxitos. Se lo entrego aquí al Presidente Magistrado del Tribunal Constitucional. El Presidente del Tribunal Constitucional, Doctor Milton Ray Guevara, recibe en este instante a los nuevos jueces del Tribunal Constitucional. El señor Presidente de la República, al juramentar a cada uno de ellos, les desea éxitos en esta función, delicada función importante para el país y para el afianzamiento de los preceptos constitucionales de la República Dominicana. Gracias, señores miembros de la prensa, por tomar las imágenes y los apuntes indispensables para destacar este acto de juramentación de los integrantes del Tribunal Constitucional en este Salón de Embajadores del Palacio Nacional. En nombre del Consejo Nacional de la Magistratura, un abrazo cordial a todos y feliz resto del día.